Bien, para darle paso a nuestro invitado, dice aquí nuestros amigos del diario La Prensa, bajo la firma del periodista Alex Hernández, MOP interviene en tres licitaciones y ordena nueva evaluación de las ofertas. Cuando tú lees este titular, tú dices, bueno, no está mal que se ordene una evaluación nueva, que se detenga lo que se estaba haciendo para revisar. Bueno, porque a lo mejor hubo esto, aquello, pero no perdamos de vista que cada vez que esto ocurre, usted corra seis, nueve meses más. Córralos, seis o nueve meses más, más tarde para las obras, dice la nota. En el último mes, el MOP ha intervenido en tres licitaciones debido a las quejas presentadas por las empresas participantes que critican el desempeño de los comisionados designados para revisar las propuestas económicas. El pasado 13 de junio, es decir, antes de ayer, el ministro del MOP, Rafael Sabonje, ordenó la anulación total, total, del análisis realizado a las propuestas que recibió la institución en la licitación para la rehabilitación de 12.1 kilómetros entre el puente Centenario y el puente ubicado antes de la comunidad de Gamboa en la ribera del Canal de Panamá. La decisión de Sabonje se da luego que tres de los participantes en la licitación que tiene un precio de referencia de 11.2 millones de dólares expresaran su descontento con lo actuado por la Comisión Evaluadora que calificó con 95 puntos la propuesta de 9.8 millones de dólares presentada por Ingeniería PC, quedando con la mejor opción de adjudicarse el contrato. Y aquí a mí se me enciende una luz de alerta con esta parte de la noticia. En la carta donde se ordena la anulación del informe y se pide una nueva evaluación al MOP, el MOP indica, perdón, que existen aspectos del informe presentado por parte de la Comisión Evaluadora que contravienen el pliego de cargos y la ley 22 de 27, etc. Al revisar la documentación entregada por todos los proponentes, los comisionados determinaron que el concreto asfáltico S.A. Equival S.A. y el consorcio Summit de Amboa no cumplieron con los requisitos mínimos para que su propuesta pasara a la segunda fase. Además de Ingeniería PC, las empresas que pasaron a la segunda fase fueron consorcios C y D Gamba integrado por constructora urbana S.A. y derivados de petróleo que ofertó 11.1 millones de dólares y recibió una calificación de 94.3 puntos. Ingeniería y remodelaciones civiles S.A. que recibió 90.4 puntos por su propuesta de 12.5 millones de dólares. El contrato abarca la reparación de las losas a lo largo de la carretera de Puente Centenario a Gamboa. Sabonje también anuló los informes de las comisiones que revisaron las ofertas de las compañías interesadas en la rehabilitación de 43 segmentos de calle en El Chorrillo y en la ampliación de la vía España hasta la avenida Cincuentenario. En ambos casos se indica que los comisionados no basaron su decisión siguiendo lineamientos fijados en el pliego de condiciones. En el caso del contrato llave en mano para las mejoras en El Chorrillo la anulación del informe ocurre después del consorcio de renovación MECO y Construcción Euros y el consorcio CIT Chorrillo Constructor Urbana Cusa y Toronto Global Holdings hicieron observaciones al informe que daba como virtual ganador a la compañía Centro Equipos S.A. que recibió 100 puntos por su oferta de 58 millones de dólares. Por su parte, en la licitación para la ampliación de la vía España la empresa Constructor Urbana Cusa y Global Toronto Holdings asociada en el consorcio CIT vía España presentaron un nuevo reclamo contra el tercer informe realizado por la comisión donde el consorcio de renovación urbana vía España integrado por Centro Equipos S.A. y GAMI Ingeniería e Instalación S.A. fue calificado con 95 puntos por su propuesta de 90.6 millones de dólares este nuevo informe que se realizó luego de la orden de anulación emitida por el MOP 742 Don Saúl Méndez, buenos días Buenos días, Edwin Saludo a Gonzalo a todos los que contigo están trabajando a tus oyentes a quienes nos van a ver en redes pues mi respeto a todos y a la orden Gracias por atendernos como siempre, Saúl vamos a hablar de, como siempre con Saúl yo me gusta pasar revistas de los temas nacionales pero antes de eso, Saúl esta noticia que acabo de leer ustedes no es que son la contraparte ustedes son los que al final ponen el hombro para que estas obras se realicen ustedes digo como Zuntrax y a mí lo que me preocupa es que cada vez que hay una postergación las obras comienzan más tarde y la generación de empleos comienza más tarde y uno no termina de entender por qué hay calificaciones así como esta que acabo de leer porque yo he aprendido, Saúl que no necesariamente porque alguien poste por una cifra más baja no por eso es la mejor o es la peor en realidad estos elementos siempre salen en los actos de licitación cuando no se cumplen con los pliegos de cargo requisitos preestablecidos y toda una serie de hechos que son necesarios para que los mismos puedan desarrollarse el tema acá es que en algunas ocasiones estas observaciones tienen plena validez y en otras no el problema de ello radica en que cuando hay algún tipo de apelación, recurrir, etc. en torno a la decisión que se ha tomado o se ha visto en medio de este tema pues no hay responsabilidades téngase la razón o no de quienes están en un momento determinado impugnándolo el acto propiamente dicho ahora bien eso es la cotidianidad con la que se presenta esta situación e incluso ocurre lo mismo cuando se está licitando a nivel privado solo que allí pues eso no es público no hay detalles etc. y demás pero hay formas en las que esto tiene que analizarse ahora como lo veo en función de la generación de empleo nosotros hemos sostenido desde hace más de un año incluso cuando se reabrió la industria en septiembre del año 2020 que con las obras que estaban en ejecución en ese momento se pudieron haber recuperado entre 5.000 y 8.000 plazas de empleo esas obras siguen paralizadas en su inmensa mayoría voy a poner ejemplo que la gente se maneja más y tiene mayor orientación en Chorrera en el lado de la pesa cuando usted pasa por allí ve que se inició el tramo ese de carretera que ahí en realidad hay un entronque corredor de las playas eso está parado y naturalmente allí si se estuviese trabajando a esta altura deberían haber por lo menos unos 800 trabajadores en todo el proyecto entonces cuando se empieza a hablar de nuevas obras y hay obras como estas que están paralizadas naturalmente esto es un problema para los ciudadanos panameños primero porque ya hay plata invertida segundo hay contratos de por medio tercero aunque no se esté ejecutando hay responsabilidades de orden legal que pueden concitar a que el Estado quede indemnizando en determinado momento a empresarios incluso sin la ejecución de obras concretamente entonces esto es lamentable lo que está ocurriendo yo creo que lo que se ha mostrado en esta administración es una incapacidad manifiesta de atender los temas concernientes a estos y naturalmente es parte del problema que tenemos el llamado ya se empezó la línea 3 del metro está en ejecución en estos momentos pero el puente famoso por donde va a pasar y conectarse a la ciudad eso hasta el sol de hoy estamos a unos días del cuarto año de mandato del señor Cortizo entonces la pregunta es bueno seguramente ocurrirá lo que ocurrió con el puente centenario tú recordarás que se hizo el puente y no tenía acceso por ningún lado luego se hicieron los accesos un par de años después entonces en realidad es una situación realmente lamentable la que nosotros estamos viviendo y como yo lo entiendo es parte de la descomposición que hay en términos generales en la administración pública sea ejecutivo legislativo judicial en realidad es un problema lo que tenemos y hasta que no haya una solución de raíz pues tendremos que seguir viviendo con este tipo de problemas el problema que yo veo en esto si la descomposición se quedara en el aspecto meramente institucional uno diría bueno hay que resolverlo pero lo que yo veo y yo se lo comparto a los oyentes de cada momento si yo fuera el presidente cortizo o si yo fuera parte de la administración del presidente cortizo mi obsesión estaría en generar empleos porque este es un país demasiado chico y mucho desempleado te genera una bomba de tiempo de carácter social que hay que impedir a toda costa pero entonces ¿qué pasa? todos estos temas traban esa posibilidad de generar empleos rápidamente el problema es el empleo en Panamá no podemos verlo al calor única y exclusivamente de los últimos dos años de la crisis sanitaria nosotros tenemos un problema de orden estructural ya eso lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y en realidad la forma de la economía como se ha venido desarrollando ha dejado ahora casi el 60% de la población económicamente activa en la informalidad y en el desempleo pero hace dos años atrás era 47% es decir que eso obviamente la forma en que se está haciendo política económica no atiende las necesidades fundamentales de la población y cuando hablamos de generar empleo creo que hay que caracterizarlo porque no se trata simplemente de empleo por empleo yo creo que como mínimo deben ser empleos que cumplan con la cuota establecida en el orden mundial de empleo deceno es decir que usted debe tener estabilidad laboral que no se tiene en el mercado llamado laboral en Panamá debe tener salario con las actividades que realiza debe tener seguridad social adicionalmente a eso pago de prestaciones laborales que es lo que requerimos en realidad para resolver estos problemas ahora si no se apunta a un plan nacional de desarrollo que también es uno de los elementos fundamentales incluso con relación al tema que que alcancé a escuchar algunos minutos cuando cerrabas en tu intervención tema anterior es decir si no hay cómo integrar el desarrollo nacional con el desarrollo humano naturalmente nosotros quedamos es decir secuestrados cada quinquenio por quien llegue el grupo que llega el poder fáctico que lo controla los intereses desnegociados en fin pero no hay desarrollo ni desarrollo humano y crecimiento económico no es desarrollo ni desarrollo humano así que estos temas hay que verlo en profundidad para cómo lo conjugamos desarrollar pero profesor sólo para redondear para desarrollar áreas como el sector primario y secundario de la economía que son que son los que pueden generar empleo fíjate profesor que yo creo que en lo único en lo que yo coincido con saúl méndez ideológicamente políticamente es en algo que usted acaba de decir y se lo ha dicho el profesor cabrera no es generar empleo por generar empleo de eso no se trata se trata de qué empleos vamos a generar qué tipo de empleos queremos generar y yo siempre se lo he dicho y creo que es lo único en lo que yo puedo coincidir con saúl méndez con todo el respeto a su posición política ideológica ni más faltaba pero profesor no es generar empleo por generar porque lo que va a pasar es que no no es fácil decirlo para que tiene empleo no pero es que la informalidad a usted no le importa cómo va creciendo la informalidad es que eso es que eso es fácil decirlo para el que tiene su problema resuelto no para el que no lo tiene resuelto no quiere saber si informalidad si formalidad si calidad del empleo él quiere resolver saúl lo sabe saúl convive con la gente de la base popular de este país y tú lo que necesitas es resolverle a esa gente sus necesidades después entras a hablar de la formalidad entras a hablar del mejor nivel el desarrollo humano que es lo que yo quiero que saúl me dé desde su óptica cómo conjugamos el desarrollo económico con el desarrollo humano cuál es la visión que tienen ustedes de cómo conjugar eso permíteme comentar lo que Gonzalo en algún momento indicaba yo creo que todos tenemos posiciones políticas e ideológicas incluyéndolo a él y obviamente en la contradicción naturalmente en el tema de la tesis y la antitesis y la conclusión de la síntesis porque esto es dialéctico la realidad va mostrando hacia dónde se desarrolla determinados movimientos sociales o las sociedades en términos generales y lo que estamos viendo concretamente es que este problema como lo estamos viviendo en el mundo no solo en Panamá sino en el mundo no le está dando solución a las amplias mayorías y naturalmente esto lo que trae como consecuencia es la confrontación directa entre los deposeídos y los que los que poseen todo y obviamente eso se refleja dialécticamente en cada sociedad conforme se va dando cómo vemos nosotros el desarrollo económico con el desarrollo humano bueno lo vemos de la misma forma en que se ha discutido desde el punto de vista económico político ideológico social cultural etcétera es el trabajo el que puede satisfacer las necesidades del hombre y esto desde el hombre de las cavernas hasta el hombre moderno de hoy obviamente el trabajo es el que genera riqueza y el problema que la sociedad vive es la distribución de esa riqueza en términos generales como nunca antes el mundo ha tenido la posibilidad de realizar tanta tanto producto como ha sido posible pero no tanto eso no significa que estos productos mercancías lleguen a todas las personas para satisfacer sus necesidades entonces el trabajo es sine qua non de necesidades necesidades que tienen que ser resueltas y que desde el punto de vista económico requerimos una planificación de la economía que permita poder desarrollar naturalmente los aspectos de cada sociedad y en particular la nuestra a efecto de poder generar los empleos que requiere el país el desarrollo que requiere el país pero además de eso justamente la generación de empleo que consiste al desarrollo humano porque el problema y ahí yo si discrepo con lo que ha planteado Edwin en función de que concretamente la gente requiere trabajar sí pero trabajar para satisfacer sus necesidades no para trabajar para seguir en las mismas condiciones es más el que tiene trabajo formal hoy Edwin no solo carga con su familia el primer núcleo sino incluso con el resto de su familia porque ahí aporta definitivamente según sus capacidades pero en la medida que tu salario cada vez tiene menor poder adquisitivo una sociedad de consumo donde los precios están altamente disparados contra salarios realmente bajos entonces ¿qué sentido tiene el trabajo? si tú trabajas para no satisfacer tus necesidades deja de tener sentido el trabajo entonces el trabajo tiene que satisfacer las necesidades fundamentales de la población y bajo ese prisma es como nosotros entendemos que debe desarrollarse la economía y la economía política es decir que permita la satisfacción plena de las necesidades humanas ¿qué es lo que se quiere? ahora ¿qué es lo que se está planteando? porque este es un tema que incluso la humanidad superó pero que ha retrocedido ¿qué se está planteando? hay un interrumpo salario vivienda educación salud agua potable es decir ¿qué de extraordinario tiene eso para la vida humana? claro don Saúl pero también hay dentro dentro de la óptica que usted plantea en cuanto a teorías económicas también hay un error pensar que la inflación se combate con aumento de salario entonces a mayor inflación hay que aumentar el salario y esa es una equivocación que han cometido los países de América Latina países con alta inflación a diferencia de otras partes del planeta que lo solucionan todo aumentando los sueldos y se ha visto que no funciona eso no funciona los problemas de la distribución de la riqueza son los que tienen que funcionar de raíz en torno a este problema naturalmente si la tesis fuera equivocada entonces lo que tenemos que es bajarnos los salarios según lo que tú planteas Gonzalo no, no en lo absoluto desde que estamos discutiendo este tema y no es un tema contemporáneo tuyo y mío sino que desde que el sistema capitalista ya casi en sus 200 años de existencia en el mundo se está desarrollando en sus distintas etapas momentos incluyendo el actual la fase imperialista del mismo es decir la discusión de salario naturalmente es esencial para redistribución de riqueza porque si tú uno discute salario la actitud patronal es para la menor cantidad posible porque así exprime mayormente lo que se llama la plusvalía en el trabajo entonces tiene que haber redistribución de riqueza y la riqueza tiene que ser tiene que ser redistribuida del trabajo colectivo que realiza la sociedad a ver de eso estamos claros pero no puede decir que la solución para frenar la inflación es aumentar el sueldo eso no en ningún momento en ningún momento he planteado yo eso eso es que lo trabajas con la suficientad claro pero porque usted dice porque usted dice que el alto precio de las cosas nos está llevando a que la gente tenga menor capacidad y eso es cierto ahora lo que siempre plantean es bueno ya que la inflación es de 8% debatamos el hecho cuando hay que subir los sueldos ese es el planteamiento de América Latina 8% es un error eso es lo que hay que hacer es que es un error en primera en primera instancia lo que tenemos que discutir es si los salarios que se están pagando hoy realmente cubren las necesidades fundamentales de la población porque como yo lo entiendo en tu planteamiento aquí hay un doble una doble explotación por un lado los bajos salarios que te pagan por tu trabajo y segundo los altos precios que te ponen los propios empresarios entonces naturalmente en esa política de yunque y martillo el que queda en el centro recibe todos los golpes en este caso la mayoría de la población lo primero que hay que discutir es una política de salario acorde con el costo de la vida luego entonces habrá que discutir los ajustes de salario producto de la inflación y después tenemos que hablar de aumento de salario que significa redistribución de riqueza el problema es que el análisis si se hace de orden simple al hablar de salario sin ver todas las connotaciones que el mismo corresponde en la sociedad naturalmente nos quedamos cortos en el análisis pero los salarios son bajos hay que ajustar los salarios al costo de la vida habrá que ajustar la inflación que eso se llama indexación y hablar y discutir de aumento de salario son reglas pero aquí el grupo de trabajadores organizados no quiere ir a hablar de indexación bueno yo no sé qué grupo de trabajadores organizados pero como mínimo aquí yo nada más a un grupo le he escuchado lo de la indexación de todos los sindicatos que existen en Panamá que señor yo perdí la cuenta nada más uno lo oigo hablar de indexación que es a pesar de lo que dice Gonzalo que no es otra cosa es bueno espérate cómo anda la inflación cómo puede ser el porcentaje de la revisión del salario mínimo esa es una parte de la discusión reitero porque esto no se puede quedar solo en inflación primero hay que discutir el valor del salario que es muy bajo en Panamá fíjese le voy a poner un ejemplo yo creo que eso ayuda en 1959 cuando se logró el primer salario mínimo fue 50 centavos la hora 1959 959 cuánto es el salario mínimo hoy cuál es el costo de la vida si comparamos el costo de la vida en 1959 y el punto 50 centavos ese contra el salario que hay hoy y el costo de la vida eso está radicalmente diferenciado exponencialmente diferenciado porque es decir no equivale al costo de la vida porque el costo de la vida se ha elevado sustancialmente entonces yo creo que lo primero que hay que discutir en Panamá es un salario que se ajuste al costo de la vida luego entonces el salario tiene que ajustarse conforme inflación y tiene que discutir si aumenta el salario que es redistribución de la riqueza generada del trabajo esas son las reglas de discusión y creo que eso es lo que no se ha hecho en Panamá por eso los salarios hay largos periodos en que los salarios mínimos no se han revisado y eso sigue rezagado por lo menos 20 años que no se revisaron los salarios mínimos y por eso cuando lo comparas con el costo de la vida eso está por arriba así que yo yo creo que una de las formas de ajustar el salario es la inflación pero de aumento de salario entonces tenemos que hablar de redistribución de riqueza eso es otra cosa desarrollo humano quiero insistir en eso porque es algo que de lo cual se habla mucho en Panamá pero para mi gusto se hace poco y no digo que no se hace casi nada digo que no se hace pero para mi gusto se hace poco pero aquí un amigo suyo o yo sé que él es amigo suyo que me mandaba una información un comentario me dice oye un indicador de desarrollo humano es educación por ejemplo otro indicador de desarrollo humano es salud los servicios de salud por supuesto otro indicador de desarrollo humano es vivienda claro trabajo este amigo suyo me dice oye pero en Cuba hay todo eso pero no hay entonces podríamos decir que en Cuba hay desarrollo humano y como que el desarrollo económico nadie tiene dudas de que en Cuba hay desarrollo humano a mí no me gusta hacer comparaciones usted revisa las estadísticas no mías de los organismos internacionales cuando hablan de educación salud cuando hablan de esos indicadores Cuba marca entre los primeros países del mundo entonces yo no sé si eso 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 está en cuestionamiento en estos momentos el problema económico de Cuba creo que todo el mundo también lo conoce hay un bloqueo económico que tiene más de 62 años y que obviamente eso pero yo creo yo creo permiso si me permiten hablar porque me hacen un comentario tengo que comentar o no creo que ese bloqueo económico juega un papel en medio de esta situación aparte de los problemas que ellos mismos pueden haber generado en todos los procesos humanos hay errores hay rectificaciones y demás que habrá que conjugarlo todo para analizar el contexto concreto de lo que pasa en Cuba pero yo creo que estamos hablando desde Panamá no de Cuba igual podemos utilizar cualquier otro modelo por eso iba a decir que a mí no me gusta hacer comparaciones pero para efectos para efectos de quienes nos están escuchando Saúl porque a veces hablamos de desarrollo humano y no le decimos a los oyentes o a los que nos escuchan que implica el desarrollo humano yo quisiera que Panamá estuviéramos salud vivienda agua potable trabajo salarios dignos pero el oyente por eso le digo pero el oyente que es amigo suyo me dice sí pero en Cuba hay todo eso y no necesariamente hay desarrollo económico bueno usted me usted me da un argumento el bloqueo yo podría decir yo 60 años después no creo que haya sido el bloqueo exclusivamente porque Cuba recibió inversiones europeas recibió inversiones canadienses para yo estar a saber que hubiera pasado si no las hubieran recibido por ejemplo las europeas siguen funcionando el turismo en Cuba es un rubro muy importante que incluso sustituyó el azúcar en su momento producto de la desintegración del campo socialista pero Edwin aquí se vivió tres años de bloqueo y todos conocemos en Panamá qué significa eso entonces querer decir que 60 años de bloqueo no puede no puede haber afectado yo creo que obviamente ese es la central el central punto de discusión ahí pero además hablé de las rectificaciones de los errores que se cometen en todos los procesos porque en todos los procesos de desarrollo de la humanidad se cometen aciertos y desaciertos y lo importante es rectificar donde corresponde pero reitero yo creo que el caso cubano cuando quieran podemos conversarlo como un tema pero yo creo que debemos ver don Saúl hablemos de hablemos de errores usted dice bueno que que todos los procesos cometen errores y yo quisiera preguntarle si desde el Zuntrax desde la vocería suya es un error salir a la calle a protestar por el congelamiento de los precios de la gasolina o de alguna u otra forma por no explicar que a nivel mundial lo que se está viviendo es un problema del cual el gobierno nacional no tiene cómo atajarlo más allá de reducir un impuesto o no para usted bueno pero si redujera el impuesto ya fuera una respuesta fíjate que en el caso de los transportistas entiendo incluso a a empresas con placas comerciales se le ha congelado el precio por tres meses y se está dando un subsidio entonces lo que corresponde es buscar alternativas y yo creo que es legítima la demanda de la población en respuesta mañana o el viernes creo se anuncia un nuevo incremento cómo vamos a satisfacer ese incremento si ya los salarios no dan ni para comer cómo se resuelve el problema entonces con el que no tiene pero don Saúl obviamente y cómo hace el Estado para no endeudarse más a punta de subsidios a punta de congelamiento fíjate cuando hablamos de subsidios yo creo que la primera porque esto se llama son transferencias del Estado a la población la mayor cantidad de esas transferencias la tienen los empresarios de este país los ricos primero no pagan impuestos y segundo a eso que ellos llaman incentivo para la inversión hay toda clase de transferencias del Estado recientemente se está discutiendo una norma para que un grupo cinco familias creo que es lo que he escuchado se beneficien de invertir en el turismo y no pagar impuestos 900 millones se han calculado nadie dice nada de eso pero cuando se trata de subsidio para la población entonces es un escándalo hay que discutirlo hay que verlo bueno vamos a discutir toda la política tributaria porque nosotros conceptualizamos y así lo hemos propuesto incluso que la revisión de la política presupuestaria tiene que estar encaminada en dos direcciones primero que quienes no pagan paguen impuestos me estoy refiriendo específicamente a los ricos que no pagan impuestos en Panamá y segundo el tema del presupuesto general de la nación que tiene que discutirse su redistribución su ejecución y además cómo puede hacerse más eficaz yo creo que eso es necesario yo pago impuestos en mi salario Edu se lo descuentan de su salario cuando compramos una taza de café nos cobran el impuesto entonces porque hay sectores que más tienen que no pagan pero pregunto si llegamos estando de acuerdo con el tema de pago impuestos que todo el mundo debe pagar impuestos si el país cerráramos los ojos un segundo día cuando lo volvemos a abrir logramos que en Panamá haya pleno empleo ¿para qué necesitaríamos los subsidios? bueno pero es que nadie ha pedido subsidios por pedir subsidios bueno si la gente tiene su empleo yo estoy de acuerdo contigo te lo dije hace un rato el desarrollo económico de las naciones es a través del trabajo y el trabajo tiene que dignificar la vida del hombre pero ese es el punto el incentivo que genera empleo que es lo que nos debe preocupar y no y en lugar de decir oye hay que generar mucho empleo para ver cuándo terminamos con los subsidios fíjate Edwin aquí nadie está satanizando nada si fuese así entonces que nos quiten los impuestos a todos porque entonces ¿por qué nos reímos? ¿por qué nos reímos? ¿por qué nos quiten los impuestos a todos? no puede ser que la regla sea que el que más tiene pague menos impuestos eso no puede ser la regla segundo precisamente el 32 años después de la ofensiva neoliberal el concepto de que para invertir tú tienes que incentivar obviamente quiere convertirse en ley permanente y naturalmente esto no puede ser de esa manera los empresarios tienen que pagar sus impuestos ¿por qué tienen que pagar sus impuestos? porque reitero es una forma de redistribución de la riqueza que se genera colectivamente que genera el trabajo no la genera ningún individuo que fue exitoso bla 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 eso no existe existe el trabajo colectivo de las sociedades que ese trabajo genera la riqueza de las naciones y cualquiera que tenga duda puede revisar los clásicos de Adam Smith mío David Ricardo o puede revisar a Carlos Maro a Federico Engel y naturalmente se van a dar cuenta que hay coincidencias en torno al tema y lo que tiene que ocurrir es que debe haber inversión porque yo creo que sí tiene que haber inversión pero que todo el mundo haga lo que le corresponde porque el no hacerlo lo que implica es que sigue sigue habiendo una sociedad como la nuestra que la ubican en la segunda plaza en América Latina y la quinta en el mundo donde hay peor distribución de riqueza eso no tiene lógica nosotros necesitamos resolver problemas de que de educación necesitamos recursos necesitamos salud recursos carreteras infraestructura en fin lo que requiere la sociedad para poder ser desarrollada al igual que las personas entonces yo no creo que aquí estamos por una política de que el que más tiene no pague su dicho sea de paso de que eso es lo que lo incentiva a invertir esas reglas de juego no pueden seguir existiendo porque obviamente esas reglas de juego lo que traen como consecuencia son mayor inequidad pero entonces si aceptamos que que dentro de las reglas de juego del estado si hay incentivo para que haya inversión y generación de empleo yo lo que digo es que tiene que haber políticas de desarrollo nacional que generen empleo te voy a poner un ejemplo si nosotros quisiéramos desarrollar la industria a propósito que tenemos un canal aquí y quisiéramos abrir astilleros para reparación etcétera a una escala media digámoslo para no ser tan ambicioso resulta ser que cuando tú en una política económica planificas eso para que venga alguien a invertir entonces tú tienes que decirle no tú no tienes que pagar impuestos para que tú inviertas esa es la regla del juego en los otros astilleros en los otros lugares donde se están desarrollando esa actividad no pero el hecho concreto como nosotros lo entendemos es que toda inversión que se haga en el país tiene que pagar su dinero y si esa es la regla del juego eso es lo que puede traer mayor equidad concretamente en el desarrollo de esta situación hay otros elementos donde el Estado debería ser el monopolio de la inversión y esto no porque yo lo diga sino porque incluso así ha podido verse e incluso en medio de las crisis económicas que se han vivido como la última del 2008 y la del 2020 anunciada que ese es parte del problema porque aquí se ha encubierto la crisis del 2020 anunciada por los organismos internacionales parecida a la del 2008 resulta ser que cuando estas grandes empresas multinacionales quiebran los impuestos salen de los contribuyentes a subsidiarlas tanto en Europa como en Estados Unidos a pesar que su filosofía y su ideología no intervienen cuando están en crisis entonces se toman los impuestos de los contribuyentes para apuntalar estas empresas así que hay hay cosas que tienen que ser monopolio del Estado nosotros consideramos que sí y que deben ayudar a desarrollar naturalmente el problema cuando no se define cuando no se define cuáles son esas cosas que deben ser monopolio del Estado en el caso de Panamá el Estado panameño la presidencia de la República recoge la basura en la ciudad capital y estamos viendo el desastre el perfecto desastre que es en Arraiján y en La Chorrera recoge la empresa privada y no es ningún desastre muy por el contrario ahí está bueno yo yo el desastre como se se menciona en función de la cosa pública naturalmente no puede ser a mi juicio la medida para ver este problema la ineficiencia histórica en la recolección de la basura en todas partes porque van a Arraiján la gente se queja que aún cuando paga la basura no la recoge en Veragua ha habido protesta en torno al tema y hay empresa privada en Colón recientemente había esa situación también así que yo creo que hay que medirlo incluso en el IDAN te voy a poner otro ejemplo en el IDAN que dice que es público y gran parte de sus servicios están privatizados la la atención a las necesidades de la gente no se resuelve y esto ha sido objeto de debate nacional ahora con esto yo no estoy diciendo que en determinadas actividades económicas que el Estado no tenga que naturalmente tener participación pues no no se dé al desarrollo de la empresa privada pero problemas hay por todos lados y finalmente don Saúl Méndez el 1 de junio los magistrados del tribunal electoral dieron el pistoletazo como dicen algunos para lo que es el inicio la cronología hacia mayo de 2024 día de las elecciones en el que los ciudadanos de este país seremos convocados para elegir presidente diputados alcaldes representantes corregimientos etcétera que podríamos pensar Saúl Méndez estará en la escena política nuevamente hasta ahora nosotros estamos concentrados en inscribir el FAS que no nos ha sido fácil inscribirlo en medio de la pandemia producto de la famosa plataforma esta del tribunal electoral que ha sido un desastre aunque ellos quieren decir lo contrario eso es un desastre en realidad desde el primer momento hasta ahora y a pesar de que la tecnología facilita porque obviamente verlo desde el punto de vista tecnológico se vio como un avance pero cuando tú entras ahí la plataforma no te recibe hay lugares donde no entras a señal en fin todos esos problemas se presentan hay problemas en que tú apareces que tu cédula está vencida y estás mostrando tu cédula renovada y los tipos dicen el sistema dice que está vencida aunque tú tengas la cédula renovada en fin hay un montón de problemas que en realidad se ha hecho casi imposible poder alcanzar los números que hemos planteado en su momento no obstante seguimos inscribiendo me trataré de inscribir el FAT en estos momentos y ya veremos porque las nuevas reglas también pusieron una serie de términos el que no está inscrito a final de año no puede participar concretamente entonces nosotros todo eso lo vamos a evaluar y sobre la marcha iremos informando a la población qué decisiones vamos a tomar con relación al torneo del 2024 o sea primero inscribir el partido primero inscribir el partido sí nuestro centro en estos momentos está en inscribir el partido para poder definir de allí nuestras tareas del futuro a ver profesor ya vaya ya vaya ya vaya un momento está en la fila está en la fila de gente un momento un momento don Saúl su corazón en Colombia está con Rodolfo Hernández o más hacia el señor Gustavo Petro naturalmente estamos con Petro no creo que al escuchar al escuchar al escuchar los discursos de Hernández y al ver la situación colombiana y analizarla nuestra simpatía está en competencia pero eso lo define el pueblo colombiano así que yo espero que el pueblo colombiano el domingo que viene pues elija por la transformación que tanto anhelan pero ojo Hernández es más petrista que el propio Petro ese estado galopando papá estado para todo presente subsidios etcétera en realidad yo creo que al analizar el tema colombiano es tan complejo yo creo que ahí si nadie podrá refutarlo ver todas las aristas de esa situación de una sociedad que desde la independencia tiene sus contradicciones al igual que la nuestra me refiero a la independencia obviamente la corona española está aquí pero que en estos momentos muestra una situación en la que los sectores populares progresistas sectores de mujeres etcétera tienen viabilidad de llegar al gobierno una cosa es llegar al gobierno entra al poder es totalmente distinta y creo que el planteamiento que se hace desde la Colombia humana o el pacto histórico está representando el sentir de la mayoría del pueblo colombiano como se vio en la primera vuelta y que estoy casi convencido que va a ocurrir de lo mismo en la segunda vuelta bien dicen que Lula Silva regresa a la presidencia de Brasil en las elecciones son en octubre de este año probabilidades de que Petro gane en Colombia Maduro se mantiene en Venezuela en Bolivia se mantiene también un régimen de izquierda un gobierno de izquierda en Nicaragua naturalmente Cuba pero nada de eso tiene relación no hay interrelación entre todo eso en realidad yo creo que lo que vive en nuestra América son procesos progresistas a veces queremos meter todo de un solo churujo izquierda en términos generales creo que es muy amplio creo que lo que se está haciendo ahora en esta etapa del desarrollo de la humanidad y específicamente de América Latina es tratando de atender problemas de orden social administrando la crisis en muchos casos generada por el modelo económico neoliberal y los estados capitalistas que se vive y en ese proceso progresista que vive nuestra América cada uno con su realidad interpretada desde su nación pues está tratando de buscarle salida a sus problemas yo creo que si hay algo que une a América Latina creo que en CELAT se ven los planteamientos de orden continental en función de qué cosas se pueden hacer juntos pero cada uno está viviendo su realidad ¿no? creo que hay más planteamiento homogéneo en el alba ¿coincide con Gustavo Petro de que hay dictaduras de izquierda en este momento en América Latina? dictaduras de izquierda en realidad yo no sé a qué llaman dictaduras de izquierda eso lo dio Gustavo Petro por eso le pregunto el hecho de que yo haya dicho que puedo sentir simpatía en las elecciones por Petro no significa que todo lo que diga Petro yo diga tenemos puntos de vista que no son iguales pero Saúl dictadura de izquierda con los cubanos con los brasileños en fin dictadura de izquierda dictadura de derecha es dictadura sí pero quisiera yo saber de qué dictadura estamos hablando de la que impone todo yo estoy de acuerdo que las dictaduras son dictaduras de eso yo estoy de acuerdo concretamente y las que vivió América Latina que fueron sangrientas que aplastaron a nuestro pueblo a sangre y fuego eso no tiene parangón en Nicaragua no hay una dictadura que yo sepa hay elecciones igual que en Venezuela como la hay en Ecuador y como la van a ver en Colombia si mañana después que Petro gana empieza el problema de que resulta ser que es un dictador porque así lo dictan desde algún centro ideológico y se utilizan a medio para eso entonces te conviertes en dictador no estoy de acuerdo con eso esa es una posición hegemónica ideológica de derecha pura y dura que quiere descalificar sin realmente argumentos que consisten a una situación de esa naturaleza así que yo pienso que naturalmente los países concretamente cada uno de nuestra América está viviendo lo que su sociedad permite en estos momentos en función de su desarrollo tema para otro programa Saúl si como no perfecto interesante gracias por la oportunidad gracias gracias saludo a todos gracias